Con la finalidad de fomentar la lectura y convivencia en familia, el desarrollo integral de la familia DIF, la Fundación Alfredo Harpelú y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión Corte B presentaron la radionovela Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que será relatada por lectores voluntarios en 10 capítulos. A nuestros compañeros sacamos una convocatoria, en esta convocatoria tipo casting incluso elaboramos un pequeño instrumento para ir valorando cuatro emociones, las emociones básicas, lo que es alegría, tristeza, enojo. Aquí cabe destacar que el grupo de lectores voluntarios, muchos asistieron a este casting, sin embargo, tratamos de buscar características muy cercanas a la personalidad de ellos, en este caso de las personas. La radionovela se presentará en dos frecuencias, transmitirá los días martes y jueves por Global 96.9 de frecuencia modulada a las 21 horas y una retransmisión los días miércoles y viernes a las 20 horas por Oaxaqueña Radio en el 92.9 de frecuencia modulada y tendrá una duración de cinco semanas. Necesita precisamente el medio, abrirlo para que las propuestas ciudadanas se acerquen y podamos ser nosotros este catalizador que ayude a que la comunicación llegue a la gente y más si se trata de proyectos como este, una radionovela que además basada en la obra de Ray Bradbury, estamos hablando de un tema fundamental que es la lectura, que son los libros, que es una sociedad que está ávida de hacer un cambio en su mentalidad para que todos empecemos a tomar en cuenta lo importante que es la lectura. La producción de la radionovela Adaptación del libro Fahrenheit 451 duró un año y empezó a ser grabada en el mes de junio, además de que este martes se transmitirá el primer capítulo. En la representación de la obra participan 12 personas aficionadas a la lectura que hicieron un casting antes de ser seleccionados. Viene a Miguel con la propuesta, cuando empezamos a platicar, pues obviamente a mí me pareció fabuloso, el libro es muy importante en la historia de la literatura y lo que puede propiciar también la gente creo que puede ser maravilloso. Entonces nos pusimos a trabajar, empezamos a ver dos guiones a empezar a hacer el plan de producción, venimos produciendo desde junio de este año. Es la primera vez que la sociedad participa en la producción de una radionovela en el estado. Con esta producción, Corte B regresa al ruedo con las radionovelas que no producía desde hace 20 años. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.